Atención fanáticos que ya han escuchado estas novedades, están como locos. Violeta, exitosísima serie de Disney, ha llegado a su fin. ¿Qué pasa con Tini? Martina Stuezel, bueno, de la mano de Disney. Atención porque en el 2016 llega a la apuesta Tini, el gran cambio de Violeta, donde precisamente va a ser una película que va a hablar sobre la transición hacia la adultez, protagonizada por nuestra queridísima Martina Stuezel, en una historia donde refleja su propia vida real, de la estrella adolescente, su cambio, todo cambia, tenemos adelanto, primer adelanto para compartir con ustedes antes de que llegue a los cines. Gracias por ver el video.